Bueno, antes que nada, buenos días. Lamentablemente es la primera charla, así que vamos a tratar de hacerla entretenida como para que no se duerman. Y vamos a arrancar directamente con la presentación. Yo soy Juan Pablo, trabajo en Onapsis. Onapsis es una empresa que se originó en Argentina. En Argentina nos dedicamos principalmente a analizar, a hacer research, consultoría y productos basados íntegramente en soluciones críticas de negocio, como SER, SAP y productos ERP. Damos training, consultoría, hacemos fundamentalmente research y bueno, los resultados de estos research son los que presentamos generalmente en conferencias. O sea, probablemente ustedes lo conozcan más a Mariano, que es el CEO de la empresa. Él ha tenido muchas charlas en la Ecoparty y en otras conferencias alrededor del mundo. Y bueno, un poco, en el slide tienen un poco de detalles, por ahí más, de mí. Esto es lo que vamos a ver. Bueno, vamos a ir paso por paso. Esta es una charla de SAP. Lamentablemente es un track único la Ecoparty, así que muchos de ustedes probablemente no sepan ni siquiera qué es SAP. Así que vamos a tratar de dar algunos conceptos básicos como para que realmente puedan sacarle provecho a esta charla y entender de estos ataques que vamos a estar contándoles. SAP es una empresa alemana. Ya si ven el logo probablemente lo identifiquen. Es una empresa alemana, como les dije. Y lo que hace es aplicaciones críticas de negocio. Básicamente son aplicaciones que procesan funcionalidades de negocio. Hacen, digamos, cosas como pagos, ventas, recursos humanos. Tiene, cosas para remarcar, es que tiene muchísimas implementaciones, miles de implementaciones alrededor del mundo. Y presencia en prácticamente todos los países. Y algo que lo hace realmente interesante, al menos desde el punto de vista de un atacante, es que no se orienta a sus productos, no están mayormente orientados a pequeñas empresas, o ni siquiera medianas empresas, sino a grandes empresas. Van a ver que gran cantidad de empresas Fortune 10, Fortune 500, Fortune 1000, digamos, de las más grandes y de las empresas que más representación tienen alrededor del mundo, utilizan productos SAP y, digamos, confían en sus procesos de negocio en este tipo de soluciones. Ok, pero, entonces, si lo traducimos a soluciones o a productos, tal vez no hayan escuchado SAP, pero hayan escuchado ERP o CRM, o Business Warehouse, Business Intelligence, Supply Chain Management. Son todos productos que tiene SAP y que básicamente cada producto se enfoca en un área de negocio. Y da soporte a todos los procesos de esa área de negocio. Y el soporte es para funciones como ventas, compras, recursos humanos, manejo de stock, manejo de pagos, todo lo que se les pueda ocurrir, que son procesos internos dentro de las empresas, en donde se maneja información súper crítica que atraviesa las diferentes áreas, el soporte está dado por estas soluciones de SAP, que, bueno, son realmente soluciones complejas y que se encuentran implementadas, algo como, para remarcar, es que en general en las empresas no tienen simplemente un producto de SAP como ERP o CRM o SCM, sino que en general lo que nosotros vemos es que compran muchísimos productos y los tienen todos instalados, implementados, interconectados, lo cual hace que el análisis de seguridad y que realmente detectar vulnerabilidades y detectar posibles ataques sea mucho más complejo. Y algo que, por ahí, siguiendo con esta introducción, me gustaría remarcar, es que estamos hablando de aplicaciones que son realmente críticas. Estamos hablando de aplicaciones que manejan información muy valiosa para la empresa. Estamos hablando de información de empleados, información de ventas, de compras, proveedores, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, fórmulas, información realmente muy valiosa, lo cual lo hace un target, un objetivo interesante desde el punto de vista de un atacante. Y cuando estamos hablando de ataques a SAP, realmente algo que también me gustaría remarcar es que en este tipo de conferencias de seguridad informática y que se habla tanto de root, de pom, de shell, de exploit, uno siempre está muy enfocado en lo que es tomar control del equipo, ejecutar comandos, game over. Pero acá estamos hablando, o sea, no estamos hablando simplemente de servidores, no estamos hablando de una dirección IP o un potencial host para asaltar otro equipo. Estamos hablando de servidores que procesan información súper crítica. Realmente lo que un atacante va a buscar es eso. No va a tratar de, digamos, por su ego conseguir una shell, crear un usuario, etc. Sino que realmente estamos hablando de atacantes que van a ir a buscar la información más valiosa del negocio. Y en este sentido, digamos, también conviene traducir ciertos conceptos y ciertos ataques desde el mundo técnico al mundo realmente de SAP. Estamos hablando de que si un atacante puede llegar a acceder a toda la información del sistema SAP, el atacante podría intentar ataques de espionaje. Podría robar la información y venderla. Todo el tipo de información que les dije, ejemplos, creo que les di varios. Sabotaje. Si compromete el sistema SAP, imagínense si algunos de ustedes tienen un SAP corriendo en su empresa y probablemente entiendan lo crítico que es. Imagínense lo que puede pasar si el sistema SAP está parado una hora. Todos los procesos de negocio a los cuales da soporte SAP se verían, digamos, truncados. La empresa no podría facturar, no podría vender, no podría despachar camiones, no podría cobrar. O sea, es realmente un perjuicio muy, muy grande y pérdidas, estamos hablando de pérdidas millonarias, porque no hablamos de empresas pequeñas. Hablamos de empresas de cobertura global que tienen operaciones en todo el mundo. Y por último, acá la palabra que me gusta remarcar es creatividad. O sea, un atacante, si accede a un sistema, si tiene el compromiso suficiente en un sistema que maneja información del estilo de la que les comenté, de acuerdo a la creatividad del atacante, podría realizar muchísimos tipos de ataques. Por ejemplo, si estamos hablando de un ERP donde se maneja información de recursos humanos, podría crear empleados y asignarse un sueldo a una cuenta de él, podría derivarse cuentas de proveedores a una cuenta de él y cobrar los pagos, podría extraer las tarjetas de crédito y hacer compras por internet, podría desviar envíos de mercadería o materia prima hacia sus propios almacenes. O sea, ahí, una vez que el atacante tomó control del sistema, digamos, podría llegar a hacer eventualmente lo que quiera. Con lo cual, me parece bueno en este punto pasar un poco de la parte de exploit, de ID0, de Shell, a la parte de negocio, que es realmente lo que importa. Y como les dije, nosotros hacemos consultoría, hacemos research, desarrollamos productos, esa es la función principal que tenemos en Onapsis, desarrollamos productos de seguridad para sistemas ERP, pero lo que más hacemos en cuanto a consultoría es penetration test. Y esto es básicamente el resultado de los penetration test que venimos realizando desde que se inició Onapsis, que es hace tres años. Básicamente nos dan una dirección IP o un set de direcciones IP, y sin tener ningún tipo de usuario en el sistema, ni ningún conocimiento, terminamos comprometiendo... La verdad es que decimos 95% porque si decimos más nadie nos va a creer, pero realmente es más que eso. O sea, básicamente en todos los penetration tests logramos comprometer todos los sistemas y llegar al cliente y decirle, mirá, estas son tus vulnerabilidades. ¿Y por qué se da esto? Porque hay muchas vulnerabilidades que están hace mucho tiempo en el ambiente, digamos, de SAP, que afectan, son vulnerabilidades de configuración, parches que no se aplican, configuraciones por defecto, que realmente logran que suceda esto. Que básicamente lo que pasa es que los sistemas están expuestos. Entonces si un atacante, nosotros lo hacemos como parte de un servicio, pero si un atacante intentase hacer algo así, podría básicamente ejecutar todos los ataques que estuvimos hablando. Y súper importante para remarcar es que no necesitamos credenciales en absoluto. Esto cualquiera lo podría hacer simplemente teniendo la dirección IP. Pero no vinimos a hablar de SAP. Vinimos a hablar de algo dentro del mundo SAP, que se llama Solution Manager. Para tal vez algunos que tengan SAP ni siquiera lo conozcan, pero vamos a ver que realmente es de suma importancia. ¿Qué es el Solution Manager? Es un componente que tiene que estar sí o sí en todas las implementaciones de SAP. De hecho, si ustedes van a instalar un NetWeaver, un ERP, cualquier versión de SAP, el último paso antes de empezar la copia de archivos es dame la Solution Manager key. O sea, tenés que ir a Solution Manager y sacar una key. Con lo cual es requerido y está en todas las implementaciones. Está basado en NetWeaver. Es como un sistema SAP más, pero cumple otras funciones. Ahora vamos a ver qué. Es el punto central de administración para los sistemas SAP. Los administradores típicamente se conectan al sistema S para aplicar parches, para ejecutar reportes en el resto de los sistemas SAP. Potencialmente para administrar usuarios. Yo no soy basis, así que probablemente un basis, un administrador de SAP, les puede dar muchas más ideas, pero básicamente es un punto central de administración para todo el resto de los sistemas SAP. Y acá es donde realmente nos interesa. Está conectado a todos los sistemas SAP de la empresa. Y vamos a ver un poquito cómo en el próximo slide, pero lo que quiero remarcar es que de alguna forma tenemos un sistema, un SAP adicional que siempre está y que no solo está, sino que está conectado de alguna forma a todos los sistemas SAP que tenemos en la empresa. No es un sistema, digamos, más como un sistema que procesa información de negocio. Simplemente mantiene información técnica. No ocurren procesos de negocio, no se ejecutan procesos de negocio dentro del Solution Manager, simplemente es para uso técnico, para soporte técnico al resto de los sistemas. Con lo cual, digamos, esto lo que logra es que no caiga en el scope de las auditorías. O sea, si viene un auditor externo, simplemente en general se enfocan en el sistema productivo y en el mandante productivo. Mandante es un concepto bien específico de SAP, pero se enfocan en la parte productiva, pero no miran este tipo de componentes. Y vamos a ver en esta charla que hay que mirarlo, ¿por qué? Porque si no está correctamente asegurado, cree que es la situación por defecto, digamos, vamos a poder abusar de conexiones, de interfaces, para acceder a comprometer sistemas productivos, desarrollo, cuba, todos los sistemas. Es realmente una infraestructura bastante pequeña. Típicamente, esto es un sistema de desarrollo. Después tenemos un sistema de testing, o de quality assurance, y después vamos a tener el sistema productivo con varios application servers, donde todos los usuarios de nuestra empresa se conectan para ejecutar las funciones de negocio. Esto es un landscape muy pequeño. Imagínense que esto podría ser un ERP, y realmente en nuestros clientes nosotros llegamos a ver que hay hasta landscapes de 7 capas. O sea, esto serían 3 capas, DEV, QA y PRD. Y hemos llegado a ver de 7 u 8 capas incluso, dependiendo de la complejidad de la empresa. Y no solo un sistema, sino que tienen, no solo una solución, tienen, como les dije, varias soluciones. Con lo cual esto crece muchísimo. O sea, esto es súper simplificado. En general está el Solution Manager conectado a muchísimos sistemas. Ok, entonces si pensamos en el Solution Manager de esta forma, y para los que tal vez tienen una edad más cercana a la mía, se pueden acordar tal vez de 20 invasiones extraterrestres, entonces el Solution Manager sería algo como la nave madre, la nave desde la cual se administra o se maneja en el resto de las naves. Y de alguna forma los administradores de SAP tal vez podrían llegar a tener una pinta como esta. Pero bueno, tema aparte. En el ataque que vamos a ver ahora, es un ataque básicamente abusando las relaciones de confianza. Lo que estamos haciendo es, vamos a aprovecharnos de que los sistemas de distintas criticidades, como ser Desarrollo, Sandbox, QA y Producción, están conectados todos al mismo sistema, con conexiones como las que vimos en el diagrama. Entonces, abusando de estas conexiones, nosotros en principio necesitaríamos un compromiso inicial. Para el compromiso inicial de cualquier sistema que podría ser el menos seguro, por ejemplo un Sandbox o un Desarrollo, podemos usar cualquiera de estas vulnerabilidades, que son las que de hecho utilizamos nosotros y explotamos en nuestros penetration tests, para comprometer los sistemas. Acá básicamente podríamos utilizar usuarios estándar con password por defecto, y básicamente estamos en 2012, y ustedes me podrían decir, usuarios por defecto a esta altura es ridículo, ¿no? Bueno, pero existen, están en los sistemas hace mucho tiempo, son sistemas que se implementaron hace mucho, e incluso las últimas versiones tienen algunos usuarios por defecto también, con lo cual, este tipo de vulnerabilidades las vemos, y créanme que realmente se comprometen sistemas abusando de esto. Y después hay otras dos vulnerabilidades que son también las más típicas, que tienen que ver con el gateway, y con la autenticación entre la base de datos y el sistema operativo. Y básicamente, a ver si me da el tiempo, les voy a mostrar lo que podría ser un atacante para el compromiso inicial. Acá está usando el Visploit, que es una herramienta open source que desarrollamos en Onapsis, y básicamente esta herramienta te permite descubrir vulnerabilidades y explotarlas en sistemas SAP. Acá está realizando un scanning, una detección, tiene la inteligencia suficiente como para identificar los servicios de SAP, y el conocimiento de las vulnerabilidades y de los exploits, como para poder realmente detectarlas y explotarlas. Dependiendo de la vulnerabilidad, hay más o menos exploits. Esta semana está saliendo una nueva versión del Visploit, así que no sé si la vamos a llegar a subir esta semana, pero seguramente la semana que viene ya va a estar en la página, así que los invito a descargársela también. Y acá lo que está haciendo es detectando los usuarios por defecto. Esto se puede hacer súper sencillo con el Visploit, es muy trivial, tiene user guide, y esto funciona en prácticamente todos los sistemas. Fíjense que ahí se detectaron en un mandante específico el cliente 66, y bueno, esto nos va a permitir conectarnos al sistema y lograr el compromiso inicial. Conectarnos al mandante 66 con SAP Star y la password por defecto. Esto sería el compromiso inicial de uno de los sistemas. Vamos a volver a la presentación. Pero lo que nosotros dijimos es que los sistemas estaban conectados entre sí. Están conectados mediante conexiones RFC. Yo estoy hablando de algunos conceptos que son bastante SAP, bastante específicos, pero bueno, digamos, no los podemos evitar. Voy a tratar de hacer las analogías más comprensibles, pero básicamente estas son conexiones. Son conexiones entre los sistemas Satellite o los sistemas Hijo y el Solution Manager. Fíjense que estas conexiones no las crea un administrador. Estas conexiones se crean por defecto cuando configurás el Solution Manager. Hay wizards que te permiten configurar todo esto y mágicamente aparecen los roles, los perfiles, las conexiones, destinos RFC, todo. Pero algo que realmente es tal vez lo que nos permite hacer estos ataques es lo que está remarcado en rojo, que son las conexiones que van desde los sistemas Satellite o los sistemas Hijo al Solution Manager. Estas conexiones nos permitirían saltar desde cualquier sistema y comprometer el sistema en el cual todos confían. El sistema en el cual todos confían, digamos, tiene sentido que el Solution Manager haya confianza con el resto de los sistemas, pero las conexiones back, las conexiones desde el Satellite System hacia el Solution Manager son las que nos permiten hacer estos ataques. Después hay conexiones Trusted, que directamente ni siquiera hay que proveer usuario password, uno puede automáticamente saltar entre sistemas y sin proveer ningún tipo de credencial. déjenme mostrarles una forma de saltar entre sistemas, que es por ahí lo más interesante, y después vamos a ver unos ataques muy específicos. Habíamos dicho que comprometimos inicialmente el sistema, un sistema que es SR1. Este es uno de los sistemas Satellite. Desde este sistema, la idea es saltar al Solution Manager, y esas son las conexiones que uno va a usar. Fíjense que ahí lo que tenemos, si vamos a ver abajo, es cliente, usuario y password guardado. O sea, esta información está de alguna forma almacenada en el SAP y nosotros la podemos utilizar para conectarnos al sistema destino. Probamos la conexión, funciona, y tenemos esta facilidad que se llama Remote Logon, que nos permite loggearnos, o sea, usando la misma ventana del SAP Puvi, apretamos Remote Logon y estamos automáticamente loggeados en el sistema destino. Lo cual es realmente conveniente desde el punto de vista de un atacante. Fíjense, dimos Remote Logon, Start, SAP, y ahora estamos en el Solution Manager. Ahí arriba dice SAP Easy Access Solution Manager. Automáticamente, usando una conexión establecida, saltamos al Solution Manager y ahora estamos en el sistema en el cual todos confían. Entonces, la idea es, desde ese sistema, acceder a cualquier otro sistema. Lo que más nos va a interesar es saltar un sistema que realmente tenga más criticidad que el sistema del cual iniciamos la conexión. Por ejemplo, un sistema productivo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la SM59, que es la transacción que nos permite ver los destinos RFC, las conexiones, y fíjense que hay muchísimas más conexiones, porque son las conexiones generadas a los sistemas satélite. Entonces, vamos a ver que, dependiendo de la conexión, dependiendo de los detalles de cada conexión, hay una u otra cosa que se puede hacer. Por ejemplo, el Remote Logon se puede hacer si la conexión es Trusted, o si tiene password guardada, pero el usuario te lo permite. Mientras que con las conexiones guardadas, con password guardada, que son de tipo sistema, que es un tipo específico de usuario, si bien no se puede hacer el Remote Logon, se puede ejecutar una función remota que es exactamente lo mismo. Y los privilegios que tienen esos usuarios por defecto, es acceder a cualquier tabla. O sea, desde el sistema satélite, saltamos al Solution Manager, desde el Solution Manager, tenemos altos privilegios, y bajamos a cualquier otro sistema, que podemos ver cualquier tabla, acceder incluso a los hashes de los passwords, acceder a tablas de negocio. Con lo cual, de esta forma, fíjense como por defecto, y utilizando el Solution Manager, esto lo utilizamos nosotros, lo detectamos en los Pentest, mientras hacíamos Penetration Test. Se puede, descubriendo la conexión indicada, se puede saltar a cualquier sistema y comprometer íntegramente la plataforma, simplemente teniendo un compromiso inicial de cualquier sistema. Este es uno de los ataques que vamos a ver hoy. Este es tal vez el más complejo de entender, para los que por ahí no están tan relacionados con SAP, les va a ser un poco complejo, pero la idea es esa, es que utilizando estos destinos RFC, podemos hacer Remote Logon y básicamente estar conectados en el sistema destino, o sea, estar loggeados sin introducir ningún usuario y contraseña. O podemos ejecutar una función con la transacción SE37 y ejecutar una función remota en el sistema destino y acceder a cualquier tabla, crear usuarios, dependiendo de los privilegios del usuario, pero por defecto, tiene privilegios extendidos. Las autorizaciones le dejan acceder a cualquier tabla, por ejemplo. Lo cual ya desde el vamos está mal, está muy mal. Y si pensamos un poco en este ataque y lo vemos por ahí más que nada gráficamente, podemos pensar como que inicialmente comprometemos un sistema, una nave, lo podemos ver de esta forma, llegamos al Solution Manager, a la nave madre, de alguna forma nos la arreglamos para comprometerlo y luego terminamos comprometiendo el resto de los sistemas y es un compromiso completo de todos los sistemas SAP. Pero esto no queda acá. Ese es uno de los ataques y tal vez el más complejo de entender desde el punto de vista de los que no están tan relacionados con SAP. Hay otros ataques, como por ejemplo ataques relacionados con el Gateway. El Gateway es el componente que conecta todos estos sistemas y el Solution Manager depende mucho del Gateway. Usa muchísimas conexiones RFC y servidores registrados que son conceptos muy de SAP. Pero tengan en cuenta que al depender tanto del Gateway y la configuración por defecto del Gateway lo permite, está abierto para cualquier conexión, se pueden ejecutar ataques de callback, se pueden cancelar servidores registrados, se pueden hacer man-in-the-middle interceptando conexiones entre el Satellite System y el Solution Manager, con lo cual, simplemente, adivinando o haciendo brute force del TP-Name, que por defecto son fijos, no es que cambian, no es que uno lo pueda modificar. El TP-Name es el nombre del servidor. Uno puede llegar a ejecutar estos ataques y estos ataques están soportados por el Visploit, por ejemplo. Así que, si de repente tienen ganas de interactuar un poco con el Gateway, pueden descargarse el Visploit y ejecutar este tipo de ataques. Contramedidas para todo esto básicamente son autorizaciones. Esto es qué objeto de autorización tiene cada perfil asignado, digamos, limitar los objetos de autorización SRFC-ACL, SRFC, SICF, todos estos son distintos objetos de autorización que te permiten acceder a distintas funcionalidades. Con lo cual, esto queda en la diapositiva y hay una parte de referencias como para que vean, también tengan unos guidelines de cómo asegurar todo esto. Después, si seguimos hablando del Solution Manager, hay una funcionalidad o una característica que nos permite SAP que se llama CUBA, Central User Administration. Imagínense que, como les dije, hay muchísimos sistemas SAP en una empresa, no tenemos una sola solución, sino que tenemos varios y muchos application server por cada solución y cada sistema tiene sus propios usuarios y perfiles y roles. Con lo cual, la administración de eso se vuelve relativamente compleja de acuerdo con la cantidad de sistemas que tengamos. Con lo cual, lo que te provee SAP es esta facilidad de configurar el CUBA y CUBA significa que definimos un sistema central y el sistema central tiene permisos para crear usuarios y modificar usuarios, cambiar contraseñas, asignar roles y perfiles en todos los sistemas satélite. Con lo cual, acá por ahí lo más importante para remarcar es que conceptualmente incluso toma más importancia la Solution Manager. No solo es para aplicar parches, sino que también se pueden crear usuarios automáticamente. de hecho, no hace falta usar la SE37 ni ejecutar ninguna función por RFC, sino que simplemente una vez que yo accedo al Solution Manager elijo sistema ABC, quiero crear usuario PP en todos los sistemas con perfil Dios y se puede hacer. O sea, no hace falta ningún esfuerzo adicional. Con lo cual, conceptualmente toma mucha más criticidad el Solution Manager. Y básicamente están conectados de forma muy similar. Fíjense que tienen conexiones de RFC, no sé si se llega a ver desde ahí, pero bueno, este es un gráfico de la documentación de SAP, así que cualquier queja ya saben a dónde ir. Básicamente es cómo se conectan todos los sistemas que están administrados por QA al Solution Manager o al QA Master, que típicamente es el Solution Manager. Y por eso incluimos este capítulo de QA porque básicamente lo que nosotros vemos también es que se administran usuarios y se crean y se eliminan usuarios desde el Solution Manager. Entonces, nuevamente tenemos conexiones de ida y vuelta que no son las mismas que configura Solution Manager sino que son conexiones adicionales. O sea, estamos hablando de conexiones para los sistemas satélite y conexiones para QA y vamos a ver que se agregan más y más conexiones. Con lo cual, si nos ponemos a pensar cómo sería un ambiente SAP de alguna forma lo podemos interpretar como un lío de conexiones o todo conectado con todo y que realmente hay que entender cómo están conectados y hay que entender cómo analizar eso y cómo detectar potenciales problemas. Bueno, los ataques cuando tenemos QA básicamente es muy similar al ataque que vimos antes es comprometer un sistema de ahí utilizar cualquiera de las conexiones saltando de Solution Manager y en el Solution Manager crear usuarios en los sistemas que uno elija. Y al estar todos conectados al mismo Solution Manager podríamos saltar desde un sistema dev o desarrollo a un productivo fácilmente. Como para que tengan en cuenta al estar activado QA las funciones que crean usuarios son otras con lo cual tal vez si tienen que hacer algún tipo de ataque crear usuarios remotamente tienen que usar las funciones que usa QA que no es la función típica de SUSR User Interface. Y esto es importante restringir objetos de autorización y asegurar el QA Master el sistema que debería ser el Solution Manager asegurarlo lo más posible restringir los objetos de autorización restringir los servicios y utilizar un cliente específico que no sea cualquier cliente que no sea el mismo cliente técnico que estamos usando para aplicar los parches utilizar un cliente específico para ejecutar el QA Master. Finalmente tenemos dos ataques que son creo yo por ahí los más interesantes básicamente lo que detectamos en este Research del Solution Manager fue que hay agentes que se instalan en los sistemas satellite uno es el sistema el CCMS el CCMS tiene un agente que se instala en cada sistema satellite y tiene algunas particularidades interesantes CCMS nos permite hacer monitoreo de los sistemas el agente chequea los sistemas constantemente para ver distintas variables si hay espacio en disco si no hay ninguna alerta ningún problema en el sistema lo que nos permite a nosotros es detectar alertas y para eso lo hace con este agente que les comenté el agente trabaja con un servidor externo y se registra en el gateway en este componente que tanto usa el Solution Manager se registra en el gateway con un nombre que también es por defecto es el hostname punto algo fijo entonces al saber el tipeename el nombre con el que se registra nosotros podemos conectarnos a eso si no se cambia y es la situación por defecto queda un nombre digamos que todos pueden adivinar podemos conectarnos y ejecutar funciones lo que pasa es que hay funciones que son de monitoreo que son para enviar alertas para recibir alertas y hay una función que nos permite por ejemplo ejecutar código del sistema operativo entonces esto básicamente lo que permite es que cualquiera yendo a través del gateway pudiese ejecutar código en el sistema operativo del application server y el cms agent está ejecutándose como el sida dm ese es como el administrador del SAP ese usuario tiene conexión directa con la base de datos tiene conexión digamos tiene acceso a todos los archivos y recursos relacionados con SAP con lo cual este usuario si comprometemos el sistema con este usuario no necesitamos un ID 0 con ese usuario ya accedemos a toda la información de SAP y bueno esto es más o menos como luce como luciría si usamos el solution manager como cms como central el CEN es el cms del central system y nosotros hemos visto también que el solution manager no solo se utiliza para monitorear todos los sistemas se utiliza para crear usuarios y también se utiliza como cms master entonces con esta teniendo esto en mente lo que podemos hacer es intentar atacar los sistemas satellite a través del solution manager entonces vamos a ver si funciona la demo para esto vamos a utilizar el bisploit y acá estoy usando lo que se llama un archivo de targets básicamente estoy definiendo cuál es la IP de destino los digamos el servidor externo el nombre del servidor externo yo ya lo sé porque sé el hostname al cual le quiero apuntar y ok ahí está se tomó su tiempo acá lo que pasó es que lo configure con un script configure todos los conectores o servicios entonces yo tengo el gateway un servidor externo que sería el cms agent y ahora lo que tengo que hacer es acceder a plugins vulnaces check cms agent back start y ahí lo que está haciendo está ejecutando los plugins que habilité como yo habilité únicamente el check cms agent lo que va a hacer es va a verificar si el cms agent está ejecutándose o no y lo que vemos ahí es si hacemos un vulnerabilities show vamos a ver que lo detectó y es explotable por un módulo de explotación entonces vamos a exploit exploit cms os exec contra la vulnerabilidad cero conceptualmente lo que estamos haciendo es explotar una vulnerabilidad específica hacemos run start y ahí creó una shell entonces tenemos que volver vamos a shells show vemos que hay una shell creada iniciamos la shell cero y hacemos y vemos que básicamente pudimos ejecutar código en el application server simplemente teniendo la ip del solution manager o sea acá no se ha necesitado ningún tipo de credenciales de acceso no se ha necesitado ninguna información previa simplemente haciendo un scanning detectando el solution manager y yendo a través del gateway pudimos ejecutar código en los sistemas satellite y esto nos podría dar por ejemplo el compromiso inicial para luego saltar al resto de los sistemas y finalmente bueno tenemos algo de información también de cómo se conecta el cms agent con el sen o el sistema de monitoreo central hay dos conexiones collect y analyze una tiene passwords almacenadas otra no son detalles pero estas conexiones no las estamos explotando bueno y esto es lo que hicimos un poco básicamente la solución es restringir el gateway es algo que nosotros encontramos en todos nuestros clientes como configurado por defecto y este es uno de los ataques que se puede hacer con el cms hay muchísimos ataques que se pueden hacer yendo a través del gateway y ejecutando funciones RFC ataques que Mariano que es el CEO de Napsis habló en 2007 en Black Hat y dio muchísimas charlas al respecto a pesar de eso todavía seguimos viendo a nuestros clientes que hay servicios configurados por defecto interfaces inseguras usuarios por defecto etcétera etcétera y por último vamos a hablar de otro agente que se llama Solution Manager Diagnostics vamos a ir rápido porque estamos medio cortos de tiempo básicamente es otra forma de hacer monitoreo y root cause análisis en sistemas SAP esto lo que nos permite es obtener información del sistema y enviarla a un Solution Manager pero en el stack de Java que es una parte del Solution Manager esto nos permite monitorear hacer cosas similares a los SMS Agents pero también es muy útil para la parte de Java para analizar para hacer root cause análisis detectar problemas y detectar y evaluar por qué pasan estos problemas básicamente la gente se ejecuta en todos los sistemas SAP que instalés si instalás un sistema SAP hoy por hoy va a estar eso corriendo o sea está ejecutándose se instala por defecto en la instancia 97 o 98 pero lo interesante y lo que detectamos es que expone una interfaz P4 P4 es un protocolo específico de SAP parecido a RMI que nos permite hacer invocación remota de objetos entonces analizando un poco los objetos que estaba exponiendo y los métodos que exponía estos objetos encontramos también algo interesante en principio lo que pasa es que el Solution Manager de Agnostics Agent se conecta al Solution Manager con unas credenciales que están almacenadas en el Application Server y están almacenadas con una contraseña por defecto uno puede digamos desencriptarla sabiendo el algoritmo se puede desencriptar y de hecho son algoritmos estándares de Java con lo cual uno puede acceder al usuario que es un usuario de datos privilegios y esta es otra forma de comprometiendo el sistema digamos el Satellite System puede saltar al Solution Manager es otra forma también de realizar el salto y bueno luego una vez que estamos logueados en el Solution Manager podemos de la forma que les mostré podemos extender el compromiso al resto de los sistemas bueno acá no queda otra que evitar el compromiso inicial del sistema del sistema origen evitar que un atacante pueda acceder al archivo de contraseñas que está en el File System entonces digamos restringir acceso a nivel del File System de usuarios asegurar todos los sistemas no queda otra que asegurar todos los sistemas para evitar que se pliquee esta contraseña y por último esta interfaz P4 expone unos métodos interesantes unos objetos interesantes sin autenticación entonces el puerto es el 50xx04 donde xx es el número de instancia también otro concepto bastante específico de SAP y lo que te permite hacer es el smd agent te permite sin credenciales instalar una aplicación específica en el smd agent o sea si conoces el formato de digamos del hard o war el archivo que contiene la aplicación uno podría conectarse por P4 instalar esta aplicación y lograr digamos que la aplicación haga lo que uno quiere los comandos se ejecutan como el sida dm pero de la instancia del smd agent no es el mismo que con el csmd agent esto es daadm smd adm típicamente es el daad o smd es el el sistema id si bien no es el mismo nivel de compromiso igual es parte del grupo SAP SIS con lo cual puede acceder a todos los recursos de SAP de todas formas y básicamente se puede comprometer íntegramente el sistema SAP y ahora voy a hacer una última demo esta es una aplicación hecha en java que utiliza librerías que nos permite conectarnos al smd agent entonces vamos a ver que acá lo que estamos haciendo es este es un pad que instancia la clase le decimos que ip estamos a que ip le estamos pegando y que puerto si hacemos eso nosotros le pusimos que te tire información obtenga toda la información posible eso es sin autenticación ok toda la información posible a través de los métodos ejecutando distintos métodos en los en los objetos expuestos y vamos a ver que no hay aplicaciones o sea ahí tenemos un application name application runtime eso es el runtime del smd agent no tiene aplicaciones instaladas y de hecho si queremos podemos decirle ejecutar tal comando podemos intentarlo pero vemos que hay una excepción porque esa aplicación no está instalada no existe estamos diciéndoles ejecutar tal comando con tal aplicación pero lo que podemos hacer es pasar el parámetro menos i que lo que hace es instalar las aplicaciones convenientemente las que necesitamos y luego podemos nuevamente con privilegios de acceso a todos los recursos del sistema SAP a través de otro agente que es el smd agent bueno esto es un poco lo que les comentaba y básicamente vimos distintas formas de lograr ejecutar código en los sistemas satellite e incluso saltar al solution manager para después extender el compromiso al resto de los sistemas con lo cual si no analizamos los sistemas SAP como sistemas individuales sino que los analizamos dentro de lo que es el landscape y con el solution manager incluso vamos a ver que hay diversas formas de comprometer estos sistemas y atacarlos dependiendo de que por qué puerto vayamos o por qué conexión agarremos y básicamente acá la recomendación es restringir el acceso a este puerto los sistemas SAP en teoría no deberían estar expuestos a la red de usuarios deberían estar filtrados y restringidos solo un conjunto muy pequeño de puertos deberían estar expuestos como el message server el gateway el dispatcher el resto de los servicios no deberían estar expuestos si bien no es una solución ideal es una forma de mitigarlo que funciona y bueno veamos un poco de conclusiones si un atacante ingresa al solution manager game over el atacante va a poder pasearse por cualquier sistema va a poder ir y venir comprometer sistemas de baja arbitricidad y sistemas sumamente críticos como lo son los productivos las relaciones de confianza vimos que en un momento nos conectamos a través de una relación de confianza las relaciones de confianza son necesarias para ciertas configuraciones con lo cual si las si las tenemos configuramos las bien si las tenemos restringamos los objetos de autorización para que nadie las pueda utilizar realmente hay que hacer un análisis muy exhaustivo de los objetos de autorización como el SRF-CACL o SRF-C y de esta forma restringimos bastante quienes pueden ejecutar que funciones y quienes se pueden conectar a través de estas relaciones de confianza y tenemos que vimos que hay conexiones SRF-C por todos lados o sea tenemos conexiones para cada distinta solución CSS Agent el SMD QA el Solution Manager cuando lo instalamos todas estas soluciones instalan y crean conexiones RFC que eventualmente un atacante podría abusar con lo cual no alcanza con analizar un solo sistema no alcanza con concentrarse en sistemas puntuales sino que cuando hagamos un análisis de sistemas SAP hagamos un análisis del landscape completo veamos cómo están conectados veamos quiénes tienen permisos para acceder a las conexiones y quiénes podrían llegar a efectuar este tipo de ataques otra recomendación importante es en la medida de lo posible esto no es muy común pero se puede hacer es tengamos un Solution Manager separado para todo lo que son ambientes productivos todo lo que es crítico realmente que si un atacante lo comprometiese pondría en riesgo nuestra empresa debería estar aislado el resto de los sistemas como WA, Sandbox, Dev podemos asociarlos a un mismo Solution Manager pero todo lo que es crítico debería estar aislado abarcar en las auditorías al Solution Manager no dejarlo por fuera no concentrarse solo en el sistema productivo y el mandante productivo sino cubrir todos los sistemas cubrir todas las soluciones porque vemos que hay conexiones yendo y viniendo por todos lados que eventualmente podrían significar un compromiso de toda la infraestructura asegurar todos los bueno es más de lo mismo asegurar todos los sistemas satellite tanto el Dev como el PRD porque si no cualquiera puede usar esos sistemas como pivot y saltar al resto de los sistemas bueno evidentemente no exponer el Solution Manager a internet por supuesto y utilizar segmentos de red separados para los Application Server exponer solo los servicios que realmente son necesarios y que son los que deberían acceder los usuarios el resto de los servicios deberían estar totalmente filtrados y no accesibles para los usuarios finales actualizar los sistemas Mariano se cansó de hablar en las distintas conferencias de cómo van incrementándose las notas de seguridad de SAP cómo hay mucho más foco en estos últimos años en SAP día a día mes a mes siendo más específico hay vulnerabilidades que SAP libera y que afectan a todos los usuarios de SAP ¿por qué? porque las descubre SAP porque las descubrimos nosotros porque las descubren researchers de todas partes del mundo que hoy por hoy se le está dando más foco a SAP con lo cual el tema de actualizar SAP ya no es una opción sino algo que debería ser mandatoria en los slides tienen algunas digamos guidelines recomendaciones esto básicamente es información que nos pasó SAP y que realmente quería que estén las slides así que lo agregamos también para que ustedes lo tengan estoy abierto a preguntas no sé si hay tiempo ahora para preguntas o después voy a estar por acá así que no sé cómo estamos un par de preguntas bueno ¿alguien en alguna consulta? sí hola yo te quería preguntar en el caso número uno vos usaste el SAP asterisco para ingresar o sea que la vulnerabilidad estaba en el usuario por defecto la vulnerabilidad que explotamos en el primer ejemplo era un usuario por defecto en uno de los sistemas y hablaste de las conexiones que se creaban en el WISAP cuando vos instalabas el software ¿cómo aseguras esas conexiones? esas conexiones las tenés que tener ahí el enforcement o la seguridad en las conexiones la tenés que dar a través de los objetos de autorización a nivel de segregación de funciones o de errores y perfiles bueno tenés que asegurarte que esas conexiones no las pueden utilizar los usuarios y que realmente los SRF-CACL SRF-C y SICF no los tenga cualquier usuario porque los usuarios que tengan ese tipo de autorizaciones las van a poder abusar pero no te queda otra que tener esas conexiones ¿y qué harías con los usuarios que se crean por defecto? bloquearlos o sea básicamente no, no, no con los que se crean para las conexiones ¿cómo los aseguras? no, bueno ahí tenés que configurar una password fuerte pero como con cualquier otro usuario ahí no hay un tratamiento específico eso se crea automáticamente en los sistemas de destino pero vos cuando usás el wizard te deja poner la contraseña con lo cual vos deberías utilizar una contraseña fuerte para que nadie pueda usar esos usuarios gracias de nada ¿una pregunta más? bueno muchas gracias Juan gracias gracias aplausos 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 aplausos